Más noticias. La Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral perfiló en su plan de trabajo tres debates de los candidatos y candidatas presidenciales para el proceso electoral de 2024. Los debates se realizarían en marzo, abril y mayo. El PAN solicitó que se lleven a cabo cinco debates, mientras que Morena se mostró abierto a discutirlo. El Tribunal Electoral señaló que no ha emitido una resolución sobre la demanda de impugnación presentada por Marcelo Ebrard contra la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ante la que presentó una queja para reponer el proceso interno del partido. Indicó que solicitó información a la Comisión Nacional de Honestidad de Morena para integrar el expediente, analizar el caso y resolver. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, solicitó a México que la reducción de 52 a 43 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se recorriera a marzo de 2024, ya que la prórroga ayudaría a no cortar la temporada ya planeada por las aerolíneas y evitar afectaciones a los pasajeros. Por el feminicidio de Monserrat Juárez, un juez de control vinculó a proceso Alejandro N. y César N., novio y suegro de la víctima. Durante la audiencia, el impartidor de justicia calificó de legal su detención e impuso prisión preventiva justificada, ambos en el reclusorio norte.